Capítulo 14 El Señor sirve al alma El santo Díade Ramos meditaba a Matilde lo que hizo Jesucristo ese día en este mundo, y le vino el deseo de conocer qué ofrecieron al Señor Marta y María para que se sintiera tan a gusto en su casa cuando fue a hospedarse allí. Le pareció encontrarse en la casa de las dos hermanas en Betania. Cerca de ella, una casita con una mesa preparada y al Señor sentado junto a ella. Matilde le pregunta al Señor qué hizo aquella noche y el Señor le responde, Pasé toda la noche en oración, al amanecer me recosté y dormí un poco. Y añadió, Constrúyeme una casita como esa en tu alma, para que me sirvas en ella. Al instante le pareció que el Señor se sentaba a la mesa y ella le servía. Primero le ofreció miel en una escudilla de plata, a saber, aquel meliflu amor que le hizo descender desde el seno del Padre para reclinarse en el pesebre y los cielos destilaron miel por todo el mundo. Luego le ofrece un preparado de violetas, que significan la vida humildísima de Cristo, al someterse a toda criatura. A continuación le presenta un plato de cordero, y esto es el cordero inmaculado que quitó el pecado del mundo. Le ofrece después un cabrito cebado, alimentado con el sabor de la gracia espiritual. Y en quinto lugar le presenta un cervatillo, eso significa aquel inestimable deseo con el que Cristo recorrió toda su vida hasta la muerte. También le ofrece un pez asado, que designa al mismo Señor inmolado por nosotros. Y en séptimo lugar le presenta el mismo corazón de Cristo, confeccionado con variadas especias del más puro aroma, es decir, alimentado y saturado con todas las virtudes. Finalmente le sirve una triple bebida, primero vino generoso, signo de la vida laboriosa de Cristo en todos los elegidos. Después vino tinto, que era figura de la pasión y la muerte del Señor. Y en tercer lugar, una bebida agradable y exquisita, una infusión íntima y espiritual de la ternura divina. Cada alma piadosa espiritualmente sirve. Y todas estas cosas, cuando las rumia devotamente y con gratitud y así bendice por ellas al Señor, cuando el Señor Jesús escucha que están cantando sus alabanzas.